rencorosa, pero pues no, tampoco es fácil olvidar tanto golpe. ¿Tú esperas alguna disculpa pública? Ya no sé, ni siquiera si de tus rivales políticos o de los comunicadores, disque periodistas que le dieron vuelo a todas estas porquerías cochinadas en tu contra. Mira, hay una persona que no conozco que me difamó, pero ¿de qué manera? Que fue a la fiscalía y puso denuncias, puso cosas contra mí. Ahí sí voy a proceder. Ahí yo ya metí una denuncia a la fiscalía, pero voy a proceder porque yo tengo que limpiar mi nombre, para quien tenga dudas, porque tengo 40 años, mi esposo y yo tenemos 40 años trabajando como ingenieros. Tenemos un pequeño, o sea, tenemos tres, cuatro propiedades. A ver, esto es importante lo que nos está diciendo la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, que va a proceder contra esta persona para limpiar su nombre en la medida en que nos ayuden en el equipo de producción a volver a conectarnos con Rocío Nale. Escucharemos sus declaraciones en exclusiva en este espacio libre como el viento de sin censura y tendremos también que darnos la vuelta por Veracruz para estar al pendiente de la transición entre el gobierno de Cuitláhuac, García, el gobernador en funciones, y el equipo, el gabinete de Rocío Nale, que será la gobernadora, la gobernadora allá en Veracruz. Y estamos esperando nuevamente que se conecte la gobernadora electa del bello estado de Veracruz, Rocío Nale, secretaria de Energía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues estamos a la espera de esta conexión. A veces se complica, me decía que estaba en Jalapa, en la bella Jalapa, Veracruz, y nosotros pues en este centro comercial de nuestro ir y venir por nuestro querido México. Y bueno, estamos esperando que se restablezca la comunicación, el enlace, la conexión con la querida Rocío Nale. Les explicaba a la audiencia de Sin Censura que me habías dicho, gobernadora, que estabas en Jalapa, a veces se complica la conexión, pero yo sí me gustaría que retomáramos este tema. Dices que vas a, para limpiar tu nombre, a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Contra quién? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, hubo un personaje tercero que sin ocupar, sin estar en la boleta, sin tener una participación electoral, sin conocerme, estuvo en un acoso terrible, estuvo con una difamación, injurias, se prestó a unas calumnias terribles. Y yo tengo que hacer la denuncia. Esto tiene que quedar como un mal antecedente para que nunca más en Veracruz ni en ninguna parte a una persona se le difame, se le ataque. A ninguna, por mucha ambición que se tenga. Y además, como te comenté, yo tengo que limpiar mi nombre. Tengo 40 años trabajando junto con mi esposo. Somos profesionistas. Nuestras propiedades son cuatro propiedades, no tenemos más. Siempre me he conducido con honestidad y honorabilidad. Yo soy una mujer que respeto, pero también soy una mujer respetable. Y eso no va a cambiar por una campaña porque salieron personajes, ex profesos, a hacer el trabajo sucio. Pues bueno, quien salió a hacer el trabajo sucio va a tener sus consecuencias. Y son 100 millones de pesos los que estoy denunciando o demandando porque él dijo que yo tenía 100 millones de pesos. Entonces, como la voy a ganar, esos 100 millones de pesos van a ir a la sierra de Guayacocotla, que es una sierra que colinda con Hidalgo. Ahí se requieren apoyos. Entonces, que de esta campaña de ataques salga bueno, algo bueno. Y eso bueno, que vaya a donde más se necesita Veracruz. Eso es lo que vamos a hacer. Nunca más, nunca más aquí en Veracruz debe de repetirse el ataque tan espantoso que sufrimos por la ambición de unos personajes bastante tenebrosos. Pero sin embargo, el pueblo de Veracruz es mucha pieza. Es mucha pieza.